En medio desierto, esta pequeña avioneta intenta despegar e iniciar su búsqueda de inmigrantes indocumentados perdidos en zonas inhóspitas de Arizona y Texas. Vivos hemos rescatado cientos de personas, porque hemos visto grupos que van caminando y que necesitan ayuda y que se les puede proporcionar, debido a que sabemos en dónde están. Muertos desafortunadamente hemos recuperado ocho personas. Rafael Hernández, líder y fundador de la organización Ángeles del Desierto, relata que fue en agosto del año pasado que adquirió el aeroplano usado por unos 3.500 dólares para poder explorar terrenos a los que les prohíben entrar por tierra, pues cada vez que lo hacían a pie, enfrentaban un gran obstáculo. Cuando encontramos al joven y llamamos para reportarlo, lo primero que me preguntaron es, ¿pediste permiso con el ranchero para entrar a ese rancho? A pesar que Ángeles del Desierto invirtió unos 3.000 dólares más en partes nuevas cuando compraron este avión ligero, cada vez que realizan un viaje, se desgasta, pues gran parte del material del que está hecho es tela. Tenemos que atirar en lugares donde hay muchas espinas, donde hay muchos arbustos, en donde el terreno es muy irregular y las veces que llegamos casi con las alas hechas pedazos. Aparte que la Federación de Aviación requiere que el avión tenga una serie de aparatos como un radio y un GPS para sobrevolar mejor. Es para poderme ubicar, para poder saber hacia dónde voy, hacia dónde vengo, dar coordenadas cuando nosotros encontramos a alguien. Ángeles del Desierto depende de donaciones tanto para reparar esta avioneta como para hacer sus misiones de rescate. Si usted desea ayudarles y obtener más información, visite el portal de internet ángelesdeldesierto.org. Es todo de mi parte.